Este vídeo os voy a enseñar un vídeo de 100 novedades de iOS 17, voy a ir súper rápido pero antes debéis saber que los dispositivos compatibles con esta versión son los iPhone XS, iPhone SE de segunda generación en adelante y ojo también con cuándo sale esta actualización y es que sale en septiembre para todo el mundo y en julio la beta pública y actualmente ya os he enseñado en este vídeo que os voy a dejar por aquí arriba cómo instalar la beta para desarrolladores, así que empezamos rápidamente con iOS 17 y lo primero que debéis saber es que en la opción de ajustes general actualización de software ahora se ve un poquito diferente, sé que es una tontería pero para empezar me gustaría recalcar esto y también es diferente la parte de actualizaciones, la parte de cómo elegir las betas y todo eso es un poquito más grande vámonos ya con los fondos de pantalla porque tenemos nuevos fondos de pantalla de iOS 17, si nos fijamos en este que será el principal en un color naranja ya lo podemos usar y ojo porque si estáis en iOS 16 en Wallpapers Central ya lo podéis también descargar en la aplicación tenemos también un nuevo fondo que se llama Kaleidoscopio donde bueno pues tiene esta forma un poquito extraña que podemos cambiar de colores y este que sepáis que es un nuevo fondo así como el fondo de unidad, tenemos más colores, esto es algo que también me ha llamado la atención incluso tenemos aquí el fondo de las burbujas que es uno de los pocos en movimiento que ha cambiado un poquito, ha añadido varios colores y además ahora también los efectos y el cambio de fondo que realizamos son diferentes, aparece como una especie de barrita para que veamos que se está cambiando el efecto, además cuando queremos poner un fondo en profundidad o sin profundidad lo podremos hacer desde este pequeño icono que tenemos aquí abajo a la izquierda, también si queremos ponerlo en modo claro o oscuro tendremos esta opción de abajo a la derecha para hacerlo y es que ahora sí los fondos van a poder cambiar de claro a oscuro directamente en la pantalla de inicio, algo que en iOS 16 no se podía también tenemos nuevos fondos de astronomía, el punto verde para empezar desaparece, no va a estar aquí para siempre como sucedía antes como veis en los fondos de astronomía vamos a poder poner un montón de planetas, que ojo está Urano, yo creo que esto no es un planeta pero bueno y además ahora la fuente de cada wallpaper se va a poder cambiar, vamos a poder hacer la más fina o más gruesa, la más fina me recuerda anteriores versiones de iOS, seguimos con los widgets, porque ojo con los widgets que ahora son interactivos, me ha llamado mucho la atención vamos a poder agregar notas, pulsar sobre ellas en música, reproducir canciones, podcast, fitness, todos estos de momento son interactivos y esto os va a gustar porque hay un nuevo modo Standby y es que el dispositivo cuando esté conectado a la corriente y además esté en posición horizontal conectado a un cargador MagSafe, que sepáis que vamos a poder ver esta vista y además también va a cambiar de color cuando esté en plena oscuridad el iPhone 14 Pro Max incluso tiene el siempre encendido, si no tenemos la opción de siempre encendido se va a apagar la pantalla pero bueno que sepáis que esto también está disponible y vamos a personalizar los widgets que aparecen deslizando podremos deslizar en la parte izquierda o en la derecha, incluso podremos deslizar también a la derecha del todo para ver las fotos o otras aplicaciones que tengamos ahí en ese momento aquí arriba a la derecha nos aparecen como notificaciones si no se entran en ese momento o también el icono de la batería para cuando lo estamos cargando si nos vamos a otra parte de iOS 17, nos vamos aquí a los ajustes en nuestro nombre tenemos iconos en la parte de los nombres de la parte superior también cambia la estructura de información personal tenemos ahí las opciones un poco diferentes y además ahora en ajustes en vez de punto de acceso personal tenemos la opción de VPN para que podamos establecer nuestras VPN desde ahí nos vamos a la aplicación de mensajes porque tenemos una nueva interfaz en mensajes para tanto enviar audio, abrir la cámara, lo que vosotros queráis si se deslizamos hacia abajo tenemos más aplicaciones compatibles con mensajes también transcribe mensajes de audio, esto es algo que ya realizan otras aplicaciones pero también sucede con mensajes igual que la opción de responder deslizando un mensaje por fin tenemos esto en mensajes, podremos enviar la ubicación en tiempo real desde aquí y la opción muy interesante es la de stickers tenemos una nueva sección de stickers donde podremos crear stickers desde el apartado de personas y se van a quitar el fondo de estas personas para así poder crear stickers pueden ser personas o pueden ser objetos que también funciona y después vamos a poder añadir efectos a estas personas incluso reordenar los stickers vamos a poder editar las aplicaciones que sean compatibles con nuestros stickers y además tenemos nuevos memojis uno que tiene un aro en la cabeza la bombilla me suena de antes pero los otros dos sé que son nuevos también tenemos una nueva opción de comprobación es decir que vamos a poder avisar a otras personas cuando nosotros lleguemos a nuestra casa esto podemos establecerlo como limitado o como completo y ojo porque es una función muy interesante seguimos con los filtros y es que vamos a tener filtros de búsqueda un poquito más inteligentes en mensajes y si nos vamos al dictado aquí ahora resalta las palabras finales para que así podamos saber un poquito por donde vamos cuando estamos realizando el dictado o también en autocorrección y es que si fallas se te resalta la frase o esa palabra para que puedas corregirla al instante si nos vamos a las contraseñas ojo porque tenemos nuevos iconos y bueno todo un poquito más ordenado y en opciones de contraseñas vamos a tener la opción de borrar automáticamente los mensajes del código de verificación que a veces nos envían las aplicaciones para iniciar sesión también ahora los Apple ID se verifican y se autocompletan si tenemos otros dispositivos cerca esto es muy interesante e incluso podemos crear un grupo de contraseñas compartidas por ejemplo si queremos compartir la contraseña del wifi de nuestra casa pues podemos hacerlo directamente desde aquí creando un grupo también si nos vamos a tiempo de uso cambia la interfaz del diseño de las opciones un poquito diferente como estáis viendo aquí y luego también la distancia de pantalla esta es una nueva opción que nos va a permitir no desgastar tanto la vista no cansarla tanto y también me parece muy interesante los límites de comunicación también tiene una nueva opción para editar los contactos y tenemos una opción ya disponible a nivel mundial que son las comunicaciones en mensajes para detectar fotos sensibles es decir que sobre todo para los niños puede ser algo muy interesante si nos vamos a teléfono aquí tenemos nuevas opciones como por ejemplo nueva interfaz se van a mostrar como tarjetas todos los contactos puedes crear una foto como si fuera un fondo de pantalla de bloqueo e incluso ahora también el buzón de voz también transcribe todo lo que dices si no contestamos a la primera también en FaceTime si alguien no nos pilla la llamada a la primera puedes grabar un vídeo para así hacerle saber de que era importante o directamente un mensaje que tú querías enviarle también vas a poder retocar tu tarjeta de contactos aquí en FaceTime de una forma mucho más sencilla en Apple Music tenemos pequeños detalles por ejemplo puedes encadenar canciones si te vas a los ajustes la opción en español se llama fundido entre canciones me parece muy interesante esto que le faltaba incluso vas a poder utilizar SharePlay en el coche para que otras personas puedan controlar la música mientras conduces ojo esto porque con los niños no creo que sea muy divertido si nos vamos a airdrop también tenemos novedades aquí nuevas opciones donde se muestra aparecer como y nuestro nombre esto es algo que cambia también se ve diferente cuando compartimos cualquier documento cualquier archivo o cualquier foto incluso tenemos una opción que se llama Namedrop para compartir nuestras tarjetas de visita con otras personas que tengan iOS 17 en salud si se ve diferente tenemos una nueva interfaz las secciones son como un poquito más pequeñitas tenemos un degradado en la parte superior y además tenemos una nueva opción aquí en categorías de salud mental aquí dentro de esta opción podremos registrar nuestro estado de ánimo podremos poner si estamos un poquito más tristes si no para así llevar un poquito y que nos dé recomendaciones si nos vamos a Safari esto es algo muy interesante y es que vamos a poder crear perfiles en Safari yo tengo aquí perfiles de ocio y de trabajo para que así tenga pestañas diferentes en función de esto también vamos a poder establecer un navegador normal y otro para navegación privada que sé por ahí que hay muchos que igual os interesa y luego al entrar a la aplicación tenemos una interfaz completamente diferente digo completamente sobre todo por la parte inferior porque aquí si pulsamos vamos a poder establecer los perfiles de los que os hablaba antes y ahora en la navegación privada si no la estás usando se va a bloquear y vas a tener que desbloquearla utilizando tu Face ID o Touch ID además la navegación privada tiene una opción anti rastreo y de protección de huella que os hablaba antes ahora los controles de las extensiones están mejorados y en general yo he notado a Safari que abre muchísimo más rápido las webs y creo que esto no soy el único que lo dice si nos vamos a Apple Maps tenemos por fin la opción de descargar mapas sin conexión además dentro de estos mapas tenemos ajustes para la descarga de estos mapas por ejemplo con Wi-Fi, las actualizaciones, optimizar almacenamiento o usar mapas simplemente sin conexión solamente AirPlay también ahora es un poquito más grande me da esa sensación y además aprenderá de nuestros hábitos esto es algo que si por ejemplo solemos pasar siempre contenido de nuestro iPhone al Apple TV pues aprenderá de ello y nos avisará a la hora concreta en la sección de accesibilidad tenemos muchísimas opciones nuevas por ejemplo voz personal ya sabéis que esto nos permite crear como una voz artificial para abrirla a aplicaciones de terceros y como veis aquí también vamos a tener la opción de permitir que las aplicaciones puedan usarla tenemos voz en tiempo real para poder escribir cualquier cosa y que también suene en alto para así poder tener una conversación aquellas personas que no puedan también un nuevo centro de control de audición para configurar un poquito los ajustes de auriculares y demás opciones e incluso tenemos un acceso asistido para todas aquellas personas que no puedan utilizar su iPhone que tenga acceso con la ayuda de otra persona tenemos también nuevos modos de detección en la lupa eso sí solo está disponible para los dispositivos con LiDAR en cuanto a fotos tenemos pequeñas cosas por ejemplo ahora en los álbumes si hay una opción que detecta mascotas si sacamos muchas fotos a nuestra mascota nos aparecerá por ahí como una persona o como un perfil dentro de nuestros álbumes y además si mantenemos pulsado en cualquier monumento que sea mínimamente conocido pues vamos a poder utilizar la opción de look up o de consultar para ver de qué se trata este monumento incluso esto sucede con prácticamente cualquier objeto también vas a poder añadirlo a los stickers e incluso en los vídeos podemos parar y separar el fondo de ese objeto en concreto en la aplicación de casa tenemos detalles mínimos por ejemplo para ajustar la localización en los ajustes de la casa ahora podemos hacer esto y si nos vamos a la aplicación de buscar este año podemos compartir el AirTag podremos compartirlo por ejemplo como yo lo hago con mi pareja para así saber dónde está un objeto en concreto y que no esté sonando a cada rato a la otra persona en recordatorios podremos ver las opciones como columna o como lista esto antes no estaba disponible y si nos vamos a la aplicación de notas también tenemos cosas muy interesantes podremos enlazar notas con un enlace directamente ahí o también podremos elegir nuevos formatos hay un formato que ha cambiado desde monospaciado a monoestilo esto podéis probarlo, es interesante y ahora también nos detecta los PDFs con las páginas diferentes de cada opción de este PDF incluso tiene una opción para abrir en pages si utilizamos un Mac cerca en la aplicación de fitness la pestaña compartir se ha cambiado nos muestra un poquito más de información y en Freeform tenemos nuevas opciones, nuevas herramientas tenemos una regla, tenemos muchísimos más pinceles y esto simplemente se puede ver por aquí en cuanto a AirPods, ¿qué novedades tenemos? pues los detecta en el pop-up cuando está en modo oscuro nos aparecerá el pop-up de los AirPods en modo oscuro y en modo claro también sucede lo mismo tenemos mejoras en modo ambiente adaptativo sobre todo con los AirPods Pro 2 de segunda generación aquí si tenemos diferentes mejoras como también que reconoce cuando estás hablando con alguien reduce el sonido de todo aquello que estés escuchando también si nos vamos aquí a la privacidad tenemos el modo aislamiento que ahora incluye el Apple Watch y también ha sido mejorado en sus diferentes opciones si nos vamos al buscador, al Spotlight, tiene mejoras ahora sí nos aparece muchísima más información es un poquito más inteligente y ojo porque a finales de año tendremos una nueva aplicación la aplicación Journal que estará disponible para todos los iPhone compatibles incluso con opciones adicionales que aún no hemos podido probar en mensajes vas a poder reaccionar con efectos o con tu mano y FaceTime estará disponible en Apple TV e incluso vamos a poder colaborar diferentes personas en una playlist con Apple Music así que chicos hasta aquí el vídeo de hoy como veis han sido 100 novedades un poquito más sé que iOS 17 no ha sido lo mejor que ha lanzado Apple estos últimos años pero creo que esta conferencia se ha centrado muchísimo en estas nuevas gafas de realidad mixta de Apple y por tanto todos los esfuerzos o casi todos creo que se han enfocado en aquello antes que en añadir funciones a iOS 17 que ya había tenido una renovación el año pasado bastante intensa así que chicos espero que os haya gustado y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo ¡Chao, chao!